¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión, un programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión hablaremos de un tema que a todos los abogados y a los que no son abogados nos interesa. El acceso a la justicia. Hay una constitución, hay leyes, reglamentos, tribunales, hay jueces y magistrados. Todos sirven para impartir justicia. ¿Pero toda la gente tiene acceso a la justicia? ¿Es tan fácil llegar a la justicia como uno pudiera creerlo o como debería serlo? Para hablar de este tema invité al director del CIDE, un hombre que ha peleado toda su vida por el acceso a la justicia, por facilitar los caminos, por abrir brecha. Como director del CIDE ha sido innovador, ganó el premio a la innovación jurídica que da la revista El Mundo del Abogado y ha sido un hombre siempre visionario y siempre a la vanguardia. Me refiero a Sergio López Ayón. Sergio, encantados de tenerte en esta ocasión en nuestro programa para hablar de este tema que a todos nos interesa. Gracias por acompañarnos. Gracias Gerardo, gracias a la barra. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Deja de empezar con una pregunta caliente, leyendo nuestra constitución. Dice el segundo párrafo del 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿Ese es el sistema de justicia que tenemos en 2021 en México, Sergio? La respuesta es definitivamente no. O en el mejor de los casos, solo para algunos. En el mejor de los casos. Tenemos un sistema de administración de justicia, y eso es una buena noticia, que sin embargo está muy lejos de cumplir con esos estándares constitucionales en el que cualquier persona pudiera tener acceso. Tenemos un sistema de justicia que en general, habría que decir, es un sistema muy complejo. Cuando hablamos de sistema de administración de justicia, tendremos que hablar de sistemas de administración de justicia, porque en realidad tenemos un poder judicial en cada entidad federativa y el federal, y además tenemos otras instituciones de impartición de justicia. El militar, por ejemplo. El militar, los agrarios que todavía subsisten, la justicia contencioso administrativa, el laboral que ahora va a ser subsumida por la justicia ordinaria, y luego otros mecanismos de carácter no jurisdiccional, más bien administrativo, como las procuradurías de defensa del trabajo, del consumidor, de los niños. En fin, es un sistema realmente muy complejo. Lamentablemente, no es un sistema que sea rápido, que sea expedito, que resuelva los conflictos. Es caro. Ahora voy a explicar por qué es caro. Y para la mayor parte de las ciudadanas y los mexicanos, es un sistema absolutamente inaccesible. ¿Y esto a qué lo atribuyes? ¿A qué atribuyes a que está tan complejo y tan inaccesible nuestro sistema o nuestros sistemas de justicia? Que no hemos pensado, o hemos pensado que la única vía para resolver los conflictos es la vía jurisdiccional. Y tenemos que, y este fue parte del ejercicio de justicia cotidiana, pensar que vamos a hablar en un momento más. No desde el punto de vista del aparato institucional, sino de las necesidades cotidianas de quienes requieren esta intervención del Estado para solucionar sus controversias. Me explico. La vida cotidiana está llena de conflictos. Todo el tiempo estamos en situaciones de conflictos. ¿Por qué me corrieron del trabajo? ¿Por qué no me pagan el salario adecuado? ¿Por qué me peleé con mi marido? ¿Me quiero divorciar? Y hay niños, hay bienes y hay que resolver esa situación? Porque tengo un pequeño negocio y tengo personas que no me pagan o proveedores que no me entregan bienes en condiciones adecuadas. En fin, porque el padre de mis niños no paga puntualmente la pensión alimenticia. El conflicto es parte de la vida en sociedad. Es parte de la vida en sociedad. Inevitable. O incluso, Gerardo, porque el vecino pone la música muy fuerte. O tiene tres perros que ladran todo el día. O pone su estación en su coche mal. Esa es la vida en la sociedad. La sociedad genera conflictos. La interacción humana genera conflictos. Siempre. Siempre. Y lo que tendríamos que tener son mecanismos de solución rápida, expedita, no necesariamente judicializables, que permiten que cuando yo tengo un conflicto con el vecino pudiera ir a un lugar en la delegación y hubiera un, antes le llamamos jueces de paz, la podemos llamar un mediador, un conciliador, que interviniera rápidamente y que desactivara la situación de conflicto. ¿Y por qué no tenemos eso? Es una muy buena pregunta. Porque lo que tenemos son aparatos muy burocratizados o muy formalizados en su manera de operación y que no responden a estas necesidades cotidianas, a esta necesidad rápida, a esta justicia de barrio, como ha dicho Ana Laura Magaloni, ¿no? A llevar estos centros de mediación, de arbitraje, de conciliación a los barrios, a los pueblos, a las ciudades y que entonces tengamos mecanismos para despresurizar el conflicto y aquellos que sí requieren la intervención de un abogado, aquellos que sí requieren la intervención de un juez, haya mecanismos de defensoría de oficio, de orientación a las personas para que en esos casos, que no son todos, sí pudieran llegar... ¿Y en estos casos sí los tenemos? ¿Sí cuenta México con estos? No, una de sus grandes déficits. Ahora se han hecho esfuerzos a nivel del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Reforma Judicial, tiene una de sus piezas importantes, es la, digamos, personalización y mejoría de la Defensoría de Oficio Federal. Pero el problema es que la mayor parte de los conflictos no suceden a nivel federal, los conflictos se generan a nivel local, o sea, la materia civil, la materia penal, la materia administrativa, son materias de jurisdicción local, no federal. O sea, donde no hemos invertido es en la justicia de base, la justicia... Hemos invertido mucho en la pirámide, tenemos un muy buen Poder Judicial Federal. Pero si vamos a los estados, ahí empezamos a patinar. Hay estados cuyos poderes judiciales son muy endebles, muy... Déjame darte un ejemplo y dime si estoy bien o mal. La Comisión de Derechos Humanos, la Procuraduría del Consumidor que tú mencionaste. Cuando se crea la Comisión de Derechos Humanos, se creó justamente por lo paquirérmico que era el Poder Judicial. El trabajo de garantizar los derechos humanos es de los jueces. Así es. Y se crea una institución paralela. Recuerdo haber platicado con muchos jueces, magistrados y ministros que decían ¿para qué se hace esto si nosotros somos los responsables? Pues porque no están cumpliendo. Porque para acceder a un tribunal, a un amparo, y tú lo sabes y lo sabemos en la profesión, necesitamos un abogado. Es muy difícil que yo, ciudadano de a pie, presente un amparo con la mínima posibilidad de que sea admitido. Entonces, requiero de la asesoría de la profesión jurídica. Y quienes prestan esos servicios, en primer lugar, tiene un costo. Puede ser alto, pequeño, alto. En fin, dependiendo. Pero hay muchos conflictos cuyo valor no es necesariamente monetario o pecuniario. Son conflictos que tienen que ver con la convivencia cotidiana. Y que, por lo tanto, cuando yo voy a tratar de resolverlo con un abogado y me quiere cobrar un honorario alto, pues mi costo-beneficio no me da. Y entonces trato de resolver o no resuelvo el conflicto y sigo generando una situación conflictiva. Otro problema, la calidad de los servicios jurídicos. Me gusta usar esta imagen. Cuando tú te enfermas y tienes que ir al doctor, si tienes un servicio de seguridad social, vas a llegar al seguro social, al Issste, y ahí vas a esperar una atención. O si no, vas a buscar un médico privado. Y hay muchos indicadores de si hay un médico que tiene buena calidad profesional. En fin, hay una socialización de dónde puede encontrar un buen médico. Yo me pregunto lo mismo respecto de los abogados. Le pregunto aquí a los muchachos que nos acompañan en el staff. Si mañana se tienen que divorciar, esperamos que no. ¿Ustedes conocen un buen abogado? ¿Y cómo se conocería ese buen abogado? Vaya, pero tenemos una gran responsabilidad para la presión jurídica. Y las barras, ¿no? ¿En qué han fallado las barras, por ejemplo, en este ejercicio de acceso a la justicia? No hemos generado información de calidad, ni hemos generado los... Que sepamos que el abogado que está en la barra mexicana de abogados, déjame poner un ejemplo, va a cumplir con un estandar ético y un nivel de capacitación profesional tal que contribuye, digamos, a generar... Y esto lo podría lograr la certificación. Pero ¿tú sabes quiénes son los que más se han opuesto a la certificación? Las barras, las barras, las barras, las barras. Necesitamos, como los médicos, tener una profesión mucho mejor organizada, con certificaciones periódicas, con capacitaciones periódicas, que una persona sepa cuando se aproxime a un abogado, que es un abogado certificado, que está capacitado, que está actualizado, y que va a responder a un estandar ético y profesional. Esto nos haría mucho bien, porque entonces voy a tener, digamos, un control difuso de la calidad profesional. A mí me parece que este es un elemento central, sobre todo si consideramos el otro factor, Gerardo, que lamentablemente tenemos muchas escuelas de derecho en el país y la mayor parte de ella tienen estándares de calidad muy pobres, muy básicos. Entonces tenemos mala formación y no tenemos un corrector a nivel del ejercicio profesional, resultado una calidad en general pobre de los servicios jurídicos. Y eso no quiere decir que no tengamos estupendos abogados y estupendos... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en promedio la calidad de los servicios jurídicos no tiene buena calidad y no tenemos los indicadores para medirlo. Ante esta complejidad, ante esta difícil accesibilidad, ante esta falta de calidad de los servicios, pues mucha gente dice yo voy a resolver mi problema como yo pueda. Y entonces abrimos dos puertas a dos mundos horribles, la violencia y la corrupción. Ya que yo no pude resolverlo a través de una instancia, pues le doy un balazo al amigo y verá como si me cumple. O le doy un dinero al señor que le obligue, que le quiten la licencia, en fin. Dice el propio artículo 17, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Pero ante esta inaccesibilidad a la justicia, ¿no estamos abriendo esa puerta, Sergio? A mí me parece que ese es el meollo del asunto. La prohibición del 17, que está muy bien puesta en el concepto, es porque subyace una idea. Cuando nos organizamos en sociedad, cuando tenemos un Estado, un Estado de derecho, un Estado democrático, su primera función tiene dos vertientes, la seguridad de las personas y la resolución de los conflictos a través de la intervención del Estado para resolverlos y evitar la violencia. lamentablemente, estamos fallando en las dos piezas que son las justificaciones últimas del Estado. tenemos un problema de seguridad gravísimo, no de ahora, de muchos años, que está grabado, donde las personas se sienten inseguras y si alguno de quienes nos acompañan ha tenido la pasar por la mala experiencia de ser asaltado, de tener un robo o un secuestro, la sensación de desprotección que queda después de ese hecho es profunda. Y uno se pregunta, ¿y entonces para qué pago impuestos y para qué hay esto? Si el Estado no me puede brindar esa protección básica, al que extorsionan, al que le cobran derecho de piso o al que le secuestran, o al que le roban, Gerardo y los que hemos tenido la, pues, ya no decir mala suerte porque a veces es tan generalizada la situación, ¿no? Nos quedamos en una situación de desprotección, de enojo muy profundo. Pero la otra es, cuando yo tengo un conflicto y no tengo a quién acudir para que lo resuelva, entonces también estoy generando condiciones de violencia, ¿no? De el más fuerte, el que tenga más dinero, el que tenga mejores contactos, o el que tenga más fuerza, es el que va a resolver el conflicto a su favor. Y entonces, esta función básica del Estado, estamos fallando en esta función básica. La situación de, que han descrito como descomposición del tejido social, de, digamos, incredulidad de los ciudadanos frente a sus autoridades, de desconfianza profunda, desconfianza es la palabra, se genera por todas estas condiciones. Si queremos corregir el rumbo, tenemos que corregir el problema de la seguridad y el problema del acceso a la justicia, multiplicando las entradas, los canales, los mecanismos, los procedimientos, para que cuando las personas tengan un conflicto, tengan a dónde resolverlo de manera eficaz, gratuita, idealmente, y con una intervención que pacifique, que genere condiciones de paz. ¿Cómo nos fue con este programa de justicia accesible que tú encabezaste y que tú impulsaste? El programa de justicia cotidiana. El programa de justicia cotidiana. Fue un esfuerzo, honestamente, muy rico en ideas, que lamentablemente se quedó trunco en su implementación. ¿Por qué? Porque cuando ya se hicieron las reformas constitucionales y legales, estaba llegando ya a término del sexenio del presidente Peña Nieto, y el impulso fuerte que se le dio, decayó, y lamentablemente la estafeta no fue recogida por el gobierno. ¿En qué consistía este programa? Mira, realmente fue muy complejo, o digamos muy rico en su... ¿Por qué? ¿Qué estaba tratando de identificar? Primero el diagnóstico, que fue muy claro. Pero en México no tenemos un buen acceso a la justicia. Tenemos procedimientos largos, costosos, la calidad de la profesión jurídica, en fin. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar los mecanismos. Entonces, por ejemplo, se reformó la Constitución para establecer la posibilidad de que el Congreso emitiera una ley general de mecanismos alternativos de justicia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de detonar en las entidades federativas mecanismos alternos de solución de controversias dentro o fuera de los poderes judiciales y que empezaron a atender esta demanda social de justicia a pie de tierra. Porque se reformó también la Constitución para introducir un principio muy potente, si lo utilizáramos bien, de privilegiar la solución de fondo de conflicto. Déjame leerlo porque digo que todos los habos lo conocen. Es una belleza. Es una redacción muy, muy cuidadosa que logra muchos equilibrios muy difíciles. Dice, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Esto es oro molido. Y ojo, no dicen los jueces, dicen las autoridades. Es decir, ¿qué tendríamos que estar viendo? En vez de llenado de formularios, voy a usar un ejemplo que ahora que estamos platicando. Tú eras un gran crítico de esas resoluciones del antes y fall, ahora y nine, que son legajos así para decir en dos palabras algo muy concreto. Y a veces decir, no se puede. Y a veces decir, no se puede. Después de 300 cuartillas. Es decir, infame. Dímelo en una cuartilla. En media. En media. ¿No? Pero tenemos una cultura jurídica e institucional que produce esos resultados. A eso se refería ese artículo. Vayamos a una justicia simplificada, rápida, expedita, que atienda el fondo del asunto. Ahora, de nuevo, si esto es tan claro para todos, ¿por qué no se ha hecho? Porque requiere de una recete o echar a andar muchas cosas. Creo que un buen ejemplo es lo que está pasando en la defensoría de oficio de la Judicatura Federal. ¿Qué pasa? Que está haciendo una revolución. Están profesionando a los defensores, están haciendo que se interesen en casos, están dando condiciones de tener una incidencia efectiva en la resolución de amparos que tengan interés social. ¿No? O lo que están haciendo algunas clínicas de interés público en varias escuelas de derecho, en el Ibero, en el CIDE, en la UNAM. Es, tomemos casos relevantes para generar intervención de los tribunales que generen precedentes que incidan en estas cuestiones de fondo. En algunos ejercicios que se están haciendo a nivel de la Ciudad de México de justicia de barrio, que es llevar mediadores y conciliadores a zonas marginadas para que la gente llegue con sus problemas y ahí se los resuelvan sin entrar en procedimientos costosos, jueces, abogados. No, no. Es rápido. Son conflictos de muy poco monto económico, pero de gran valor simbólico para las personas. Y tendríamos que pensar la justicia con este enfoque. Ojo, siempre necesitaremos jueces, siempre necesitaremos abogados, siempre necesitaremos tribunales que pueden mejorar mucho en su operación y en su acceso a la justicia. Pero el problema del acceso a la justicia no se resuelve solo con tribunales. Tenemos que generar, multiplicar estas entradas. Entradas como la Comisión de Derechos Humanos, como la Procuraduría del Consumidor. La Procuraduría del Consumidor también es eso. Es una sustitución de los tribunales civiles que están siendo muy lentos a la hora en que tú compras una lavadora descompuesta. Y que hay un mecanismo de conciliación rápido incluso por teléfono. A eso me refiero. En materia, ¿qué encontramos en la justicia cotidiana? La materia civil, la materia familiar. Una fuente inagotable de conflictos muy complejos y desafortunadamente una justicia muy formalizada en materia familiar. De ahí la idea, también reforma constitucional, de tener un código único de procedimientos civiles con especial énfasis en mecanismos de justicia familiar. Desformalizar la justicia familiar para darle salida rápida, eficiente, eficaz a los conflictos familiares. Ahora, a veces se plantea un principio general. Sí. De pronto se dice Se privilegiará el interés de la niñez. Aquí dice En todas las decisiones y actuaciones el Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Eso suena muy razonable, muy entendible. Pero yo hablo con los jueces y me dicen ¿Y qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cuál es el interés del niño? Que esté con la mamá, que esté con el papá, que esté bien, porque uno le ofrece una cosa y otra otra. Y el juez a veces lo siento demasiado rígido, demasiado poco sensible al problema como para aplicar un principio tan general. Esto en el mundo anglosajón se entiende bien, porque tienen años practicándolo. O en el mundo francés, o en el mundo español, donde hay jurisdicciones especializadas de menores, donde los jueces, evidentemente, son abogados, pero estén apoyados por trabajadoras sociales, por psicólogos. ¿Qué tendremos que hacer con nuestros jueces para aplicar ese principio en concreto? Tendríamos que ir a una jurisdicción familiar especializada, desformalizada y apoyada multidisciplinariamente. Para que el juez tenga apoyo, déjenme decirlo, profesional, de un psicólogo, de una trabajadora social, que le pueda decir, en ese caso en particular, cómo se resuelve el problema dándole prioridad al interés, al bienestar del niño. Pero es muy difícil hacerlo cuando tengo 400 expedientes en mi juzgado. Difícilmente tengo acceso a las partes. La oralidad es otro principio importante de justicia cotidiana, Gerardo. La oralidad que empezó por la vía penal, después se llevó al foro mercantil, con muchos asegúnes. Pero pensar en la oralidad para este tipo de casos yo creo que es una clave que podría ayudar mucho porque permite la inmediatez, el conocimiento directo del juez de la situación. Y obviamente necesitaremos mucho más jueces y una capacitación mucho más amplia. Necesitamos invertir en justicia. Invertir en justicia. Necesitamos invertir en justicia. Sergio, para concluir este programa podríamos hablar horas y horas del tema que a ti y a mí nos interesa y a toda la audiencia sin duda le interesa. Pero para concluir el programa, si en tus manos estuviera tomar una sola medida para promover y fortalecer el acceso a la justicia en México, ¿qué medida tomarías? Yo haría una inversión muy alta en capacitación de mediadores y conciliadores en materia familiar, en materia vecinal y en materia laboral. Eso ya empieza a operar, pero nos falta mucho para tener, para que las personas tuvieran la posibilidad de acceder a estos mecanismos con personas calificadas, capacitadas, desformalizadas. Eso es lo que yo haría. Pues, Sergio, te agradezco muchísimo tus ideas. Creo que muchos de los abogados y no abogados que nos escuchan quedarán con muchas inquietudes hacia adelante. Te agradezco mucho tu participación y a ustedes que nos escuchan en Reinventando la Profesión. Gracias por acompañarnos y exprésenos sus dudas, sus inquietudes y sus críticas. Muchas gracias. Gracias.